¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles. De la semana del día, lunes 19 de junio al domingo 24 de junio del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo el oráculo con las cartas de Roran Virtue. Antes de hacer el oráculo, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para esta semana. Y también utilizo mis cartas, que son estas de acá. Yo no sé cómo estén ustedes, pero aquí en México hace un calor infernal de lo que veo en Europa también. Pero, bueno, en Europa ya se quejan por 30, 32 grados centígrados. Aquí en el centro del México tenemos hoy 45 grados centígrados. Llevamos dos semanas con este calorón y parece que la próxima semana todavía va a seguir el mismo calor. Y, bueno, mi modo, yo creo que es parte del cambio climático. Y, este... Pues, yo creo que, como dice el dicho, si la humanidad no aprende de sus errores, está condenada a revivir la misma historia una y otra vez. No sé cómo les haya ido la semana anterior. Para mí fue de gran aprendizaje. Lo sigue siendo. Hay ahí un tema personal que ahorita no voy a tocar hasta que haya terminado el suceso. Para tener una mayor perspectiva en cuanto a que poder aportarles en cuanto a la experiencia que estoy viviendo. Muy bien. Pues, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Gracias. Gracias. Dice, I'm filled with the same beauty, poise and divine perfection as all God's other creations. Estoy lleno de la misma belleza. Pose, sería la mejor traducción. Y divinidad perfecta, al igual que las demás criaturas divinas del Señor. A lo que quiere decir esto para mí, en cuanto a la gracia propia, la gracia divina, de que contamos con esa gracia divina, ¿no? Que es ser íntegros totalmente. Plenos. Absolutos. Divinos. A eso se refiere esta carta. Que tenemos los mismos atributos, las mismas virtudes que todos los maestros ascendidos, que todos los seres de luz, que todos los ángeles, que toda la energía que está en ese plano. Entonces, es importante esto, en el sentido de que nos están pidiendo que reconozcamos nuestra propia divinidad. Eso es lo que quiere decir esta carta, ¿no? Que contamos con todas esas virtudes. Muy bien. Normalmente cuando sale esta carta, para mí significa que nos piden estar en nuestro pleno centro. no sé bien cómo explicarlo, pero yo le pido a los ángeles que me dejen brillar en toda mi extensión desde el amor y que no permitan que nadie ni nada opaque mi brillo, a pesar de cualquier situación, que yo brinde lo mejor de mí, que yo armonice, que yo facilite las cosas de la mejor manera posible para todos los involucrados, digámoslo así, ¿no? Entonces, para estar en esa plenitud absoluta, tienes que estar centrado dentro de tu divinidad. Y esto qué significa dentro de esa vibración tan alta, que es la que sientes cuando estás meditando, cuando estás, digamos, en términos más terrenales y menos esotéricos, cuando besas a esa pareja y dices, he llegado a casa, de aquí soy, esto, me siento en casa, me siento cómodo, me siento pleno, me siento mejor no podría estar. Otra sensación similar a mí me da cuando veo un atardecer extraordinario o un suceso dentro de la naturaleza misma que me conmueve hasta las lágrimas. Yo ahí soy muy chillón y muy sensible, pero hay una fantasía que no he cumplido en ese sentido, que es en México, hay un lugar, bueno, hay varios, pero uno en específico, que es un santuario de luciérnagas. Y justo ahorita, que debería de estar empezando la época de lluvia, es cuando debería de haber muchas luciérnagas, pero pues por el calorón todavía se pospuso todo. Pero me imagino la experiencia que va a ser extraordinaria, como así es un santuario, entonces bueno, es un área protegida ecológicamente para que lleguen los turistas, son muy específicos, prácticamente como en Costa Rica, o de hecho tal vez un poquito más severos, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a no llevar celulares, no llevar cámaras, no molestar el medio ambiente de este valle y bosque de luciérnagas. Y bueno, yo de los videos que he visto, es un espectáculo de luces extraordinario. Entonces, a eso es a lo que me refiero, esa sensación de plenitud. Bueno, ya di un ejemplo que a mí me encanta. Y otro que se me ocurre, ya no como guía de turistas en México. Otro que se me ocurre son las cascadas de Agua Azul, que están creo en Chiapas. Ya ni me acuerdo dónde estaban, pero creo que sí. Y bueno, es otro de los sucesos que me hicieron llorar. Hay un anuncio televisivo de hace 20, 30 años atrás, creo que era de una cerveza, cervecería Corona, si no mal recuerdo, que usó este escenario natural, que es espectacular. El agua tiene un color turquesa y son como varias tinas naturales formadas por la tierra. Y se van formando cascadas de tina en tina. Entonces, bueno, ya lo describí. Y yo cuando vi eso, me conmovió tanto que empecé a llorar. Entonces, eso es a lo que se refiere. Y bueno, por último, les comparto, por lo llorón, la primera experiencia que tuve al conectar con la Virgen María. Por eso la Virgen María para mí tiene una connotación muy importante, porque yo anteriormente prácticamente la tenía descartada. No hay otra manera de decirlo. Y después de esa meditación, se acercó a mí y me dejó tocar o sentir un porcentaje muy pequeño de su divinidad. Y eso fue tan enorme y tan maravilloso que es así como me imagino un poquito el trascender, ¿no? Un sentido extático, pero en plenitud y armonía. No tan terrenal, digamos. ¿No? Ok, bueno, creo que ya describí muy bien a lo que me refiero. Empecemos. Lunes y martes, la carta dice Humildad, gratitud. Para mí esto significa que la situación que yo estoy viviendo momentáneamente, que en sí no tenía duda, porque mi fiebre está vibrando muy en alto, se va a resolver para el bien mayor de todos los involucrados. Y dice, Arcángel Sandalfón, humildad proviene de humus, lo cual significa tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Aquí quiero hacer un poquito de hincapié con Sandalfón, el Arcángel Sandalfón. Si recuerdan, tanto él como su hermano gemelo, Metatrón, son los dos seres celestiales que fueron humanos, que fue Enoch y Elías, y ambos fueron ascendidos directamente a Arcángeles. Así, fue como... No, me iba a ir por el lado político, olvídenlo. La cuestión es de que estos dos Arcángeles cuando salen, para mí significa que la experiencia que vamos a tener es... se nos hace más palpable, más fácil de digerir a través de estos dos Arcángeles, Sandalfón y Metatrón. Metatrón está a cargo de los Anales Akashicos y Sandalfón es un poquito como lo que describo muchas veces del teatro y de hacernos siempre más para atrás para tener una mayor perspectiva y ampliar nuestro punto de vista. Bueno, háganme cuenta, Sandalfón está por encima de todo esto, como, no sé, una aeronave, si viéramos la Tierra, que ve todo lo que está pasando en sincronía, al mismo tiempo, en todos los lugares, y en todos los tiempos. Entonces, como que sabe cuál es, digamos, el plano, ¿no? Con Metatrón hacemos los contratos Akashicos antes de nacer, bueno, según mi modo de creer, donde hacemos los contratos y decimos, vamos a ser esta familia, yo voy a resolver a través de ustedes, bueno, a través del amor, pero a través de ustedes, almas amorosas, voy a tener estos aprendizajes, eso es lo que yo quiero aprender para crecer como alma. Porque alma significa anime en latín, que significa movimiento, que significa evolución, que significa crecimiento. Entonces, bueno, Sandalfón es, digamos, la parte técnica, que es el plano, ¿no? De, ok, tú provienes de este linaje, patriarcalmente, materialcarmente provienes de este linaje, a su vez, materialcarmente del linaje, materialcar este, del paternal, materialcarmente este, etcétera, ¿no? Y hacia atrás. Y esto lo menciono en el sentido de que justamente hay como algo que nos va como ser revelado, que nos va a dar esa sensación de, gracias y de ser humildes, de ser, pues, nuestra esencia propia, ¿no? ¿Quiénes somos? Ok, proseguimos, pero el miércoles y el jueves, la carta dice, naturaleza, miren, esta carta ya me indica, ahorita la voy a leer, pero antes de leerla, ya me indica que voy sintiendo por buen camino las cartas, naturaleza, aquí se refiere a la madre naturaleza, pero yo la interpreto cada vez más como tu propia naturaleza, tu propia esencia, tu alma, ¿no? cada uno de nosotros, por lo menos numerológicamente visto, tiene una esencia muy diferente, y yo sé, en mi caso, que yo soy un ser muy amoroso, muy dadivoso, muy generoso, y es algo que me nace, que me cuesta mucho trabajo, no retenerlo, ni controlarlo, pero no darlo, no hacerlo, porque es parte de mi esencia, estaría yo negándome a mí mismo, no hacerlo, entonces, he aprendido, a cuantificar, y en saber en quién o dónde invertir esa energía positiva, que sean semillas que crezcan en tierra fértil, o sea, digo, por los videos que he pasado el último año, un ejemplo donde no invertiría, sería con mi hermana, porque sé que es una energía, en la que no caería en tierra fértil esta sevilla, pero sí, en las aves del mismo plumaje, que están volando juntas conmigo, porque me están acompañando, dentro de estas experiencias, y entonces sé que sí va a caer en tierra fértil, y que esa semilla va a germinar, y que va a dar un resultado, ok, eso es a lo que se refiere esta carta, y dice Arcángel Ariel, regocíjate en la naturaleza, retoma energía e inspiración, somos parte del todo, escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz, bueno, esto aunado a lo que acabo de decir, por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, alegría, y miren, que padre, tengo un evento, en ese fin de semana, sábado y domingo, entonces bueno, vamos a poder, disfrutar esos dos días, y dice Arcángel Janiel, decido vivir mi vida con alegría, el hecho de estar viva o vivo, es suficiente motivo, agradezco lo que tengo, y quien soy, me disfruto, y quiero, es vivir en plena conciencia, plenamente, ok, justamente, la gracia divina, muy bien, para redondear, es un trabajo interno, fuerte, bonito, disfrútalo, estoy viendo, que muchas veces, en inglés se dice, it's a blessing in disguise, que es una bendición disfrazada, que a veces, hay situaciones, que parecen negativas, y te das cuenta, uh, ya que pasó, en realidad, fue una bendición, y doy un ejemplo, cuando mi mamá, se rompió, el húmero, en el brazo, pues, se zafó, si este es el hueso, y esta es la parte, superior del hueso, pues se zafó, esta parte, pero regresó, al hueso, justo, como estaba, y, de tal manera, que, el hueso, pues es poroso, se encajó, entonces, no se tuvo que hacer nada, ni cirugía, nada más rehabilitación, los ligamentos, venas, musculatura, todo estaba, relativamente bien, entonces, bueno, primero, el shock de, uff, ¿no?, una persona de la tercera edad, tuvo, un rompimiento, óseo, y, por otro lado, te das cuenta, bueno, en realidad, todo fue una bendición, porque, pudo haber sido mucho peor, ¿no?, de que se le hubiera tenido que meter a cirugía, y, demás, que se yo, que hubiera, el roto, el hueso, roto una vena, y, hubiera habido un sangrado profundo, etc., digo, puede haber miles de complicaciones, entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no?, a que en el momento es, uff, pasó esto, y te alarmas, pero, luego resulta de que, oh, fue en realidad mucho más positivo, todo esto, de lo que yo había pensado, ¿no?, y esto es importante, darnos cuenta y concientizarnos de esta situación, porque significa que estamos aprendiendo, que estamos reconociendo las bendiciones, y que estamos reaccionando diferente a como reaccionábamos con anterioridad, ¿ok?, muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, esta carta es muy en especial para ustedes, pero, también para todos los demás, la carta dice, verdad e integridad, ¿ok?, entonces, bueno, funjamos, como había dicho, con la gracia divina, y la personal, la integridad, entonces, en esta semana, también va a haber muchas verdades, que ya, les tengo un poquito de miedo, después de la experiencia, de las seis semanas pasadas, en Europa, pero, bueno, la verdad, va a surgir, y, a mí, lo que me encanta, dentro de toda esta situación, es de que, puedes hacer lo que quieras, ¿no?, así como ser humano, eres, insignificante, ante la magnitud, de la, divinidad misma, entonces, es como, esa sensación, cuando estás en el mar, y piensas, ah, soy muy fregón, y voy a nadar, con la ola de, no sé, tres, cuatro, cinco metros de altura, y de repente, pues te ganó la ola, y te revolcó, y te saca hacia, bueno, te mete nuevamente el mar, ¿no?, con la marea, o la oleada, y, y eso me recuerda, una experiencia que tuve, este, de adolescente, creo, 15 años, y, bueno, por poco me ahogo, en Puerto Escondido, en México, en el Pacífico, y, ya, cuando vi la fuerza de la naturaleza, dije, oh, o sea, no soy nada, a comparación de esta magnitud, ¿no?, entonces, eso es a lo que se refiere, un poquito, todo esto, el darnos cuenta que, no somos nada, ni nadie, a comparación de esa magnitud, de esa divinidad, ¿no?, y de no tomarnos las cosas tan en serio, de no, personalizar las cosas, ah, yo, me doy cuenta, de mi crecimiento personal, y, brinco de alegría, dentro de, toda la experiencia, que he tenido, el último año, porque, realmente ha sido como un catalizador, que ha impulsado este crecimiento, y, ah, doy gracias por ello, ¿no?, y bueno, les doy gracias a ustedes, doy gracias a cada uno, de ustedes, que también comparte estos videos, que hago con mucho amor, y bueno, te deseo una muy bella semana, disfruta de tu vida, vive conscientemente, sea amable con la gente, vive tu mejor versión, haz un mundo mejor de este mundo, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namasté. un mundo mejor de este mundo, y, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!